La ministra de gobierno tiene entre sus manos la tarea de construir un acuerdo político que viabilice el trámite y aprobación de las reformas que el Ejecutivo propondrá y que aún no remite al Legislativo ante la ausencia de una mayoría. Acuerdos, tiene que dialogar y tiene que conseguir consensos, lo hará de manera transparente y de cara a la opinión, de manera que todo el mundo sepa qué es lo que se acuerda, de qué manera se acuerda y cuáles son los objetivos fundamentales de interés nacional que están en ese acuerdo. Y que van a marcar amplias distancias, profundas diferencias con el pasado, que en el cómo es donde va a estar el truco. Lo que este gobierno pretende es terminar con esa forma de conseguir cooptar el resto de las funciones del Estado y los organismos de control. Esa fue la práctica que desarrolló el gobierno de Rafael Correa. Este no es el gobierno de Rafael Correa, este es el gobierno de Guillermo Lazo. En líneas generales, la ministra determinó cuál va a ser la intención primera de la consulta popular que se cocina al interior del gobierno. Lo que planteará la reforma es fundamentalmente el liquidar los mecanismos que inclusive mediante el diseño constitucional crearon las instituciones necesarias y las regulaciones para cooptar todos los poderes del Estado. Gracias. Gracias.